El líder estudiantil Rodrigo Espinosa manifestó que es condenable que la policía esté allanando de manera arbitraria las casas de ciudadanos que se han manifestado en contra del gobierno y que además estas personas estén siendo víctimas de torturas. Estamos a una simple vista, sabemos de que esos allanamientos han sido por una razón, es nuevamente sembrar el terror y lo que es tener una falta de mayor actividad en lo que es en la población. Con esto están tratando de que a los escarcelados a los cuales se les están haciendo los allanamientos es sembrarle un terror para que su actividad, su protesta vaya disminuyendo. Ya hemos visto cómo han sido las torturas que les han hecho, porque ya hay videos, ahora hay claras pruebas de lo que está pasando a la hora que hacen los allanamientos. No sé qué están esperando lo que sea más ahora la comunidad internacional o las mismas organizaciones que nos están representando aquí, porque estamos viendo claros ejemplos y videos, grandes evidencias de las torturas que está haciendo la policía a las personas que les están haciendo los allanamientos. Espinosa se refirió a la detención de 16 personas que fueron detenidas por el simple hecho de regalar agua. El líder afirma que el gobierno de esta manera trata de criminalizar la solidaridad en Nicaragua. No solamente se ha criminalizado la solidaridad, se ha criminalizado cualquier cosa que el gobierno mire para mal para ellos. Se ha criminalizado la protesta, la solidaridad, lo que ha sido la libertad de expresión o el derecho a comunicarse, por ejemplo, el derecho a transmitir la verdad, la noticia, como algunos medios o algunas personas que han tratado de evidenciar todos los atropellos a los derechos humanos que se han visto en este país. Noticias 12, Teresa Reyes.